No, uno de los distinguidos radio oyentes o televidentes del programa, un ex vicepresidente de la República, don Anoldo López, el Chandy, me mandó una notita muy elegante, muy fina, sobre un comentario que habíamos hecho en este programa alrededor del vapor San Pablo, el hundimiento del vapor San Pablo, y toda la trama que hay alrededor de eso, si fue un submarino nazi o no fue un submarino nazi, si fue hasta una maniobra de los gringos, porque ahí no hubo ningún muerto gringo, de los oficiales que estaban en el vapor de la compañía bananera, en fin, todos esos detalles, y él muy finamente me envió una nota, sugiriéndome una lectura que yo no conocía, de un libro en Estados Unidos, de un autor norteamericano, de un historiador, y me refirió a toda la cita bibliográfica para que yo leyera tres páginas de ese libro, ya he solicitado el libro por medio... Amazon, sí, bueno, está bien, y además él se había comprometido, muy gentilmente me ofreció, no se comprometió a enviarme un día de estos, las tres páginas donde se refiere el incidente, y obviamente alrededor del vapor San Pablo se puede seguir discutiendo, y quizás nunca vamos a saber la verdad absoluta, Pero sí, sí encontré algo interesante al solicitar este libro, que es una bibliografía amplia sobre las operaciones nazis en el Caribe, para bloquear, digamos, el abastecimiento de gasolina de América a Europa, digámoslo así, y obviamente estaba toda la parte del Golfo de México, y la parte del Caribe, y en ese sentido hay varios libros que tratan sobre esto, bueno, yo de esos mandé a pedir el que me ofrecía, el que me sugirió don Arnoldo, y otro más que me llamó mucho la atención sobre esa lucha por el control y por el bloqueo del abastecimiento de gasolina, obviamente a los Estados Unidos y a las fuerzas anti-nazis que peleaban en Europa. Sí, yo diría... Pero quería hacer mención de esto, porque me parece que es muy importante. Claro, claro. Y distingue mucho, digamos, al público culto y educado que nos oye y nos ve una personalidad como esta. Es un espante de la historia, indudablemente. Ahora, yo recuerdo, casi que soy testigo de excepción, todos los dichos de la gente de Moíne, de la gente de Portete, de que en la noche llegaban y que los submarinos salían y se venían en lanchitas a recoger frutas y vegetales y tal y cual, eso lo decía, pero abiertamente. Y también, originalmente, que lo del San Pablo había sido un torpedo alemán, pues eso circuló al extremo de que en las noches había apagones totales y uno tenía que andar con un foquito alumbrando el piso. Pero, es decir, todo eso lo viví. También que, a raíz de eso, empezaron a montar cañones y un montón de cosas en la zona de Limón, ese es el gobierno americano. De manera que, es posible que sea diferente, la verdad, es posible cualquier cosa. Porque, si uno se atiene a lo que se decía y a los comentarios de la gente, durante muchos años predominó la tesis del submarino alemán, del torpedo. Hasta que alguien revisó el barco y encontró que la explosión era de adentro para afuera. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? El autoatentado, digamos, es una hipótesis que también está muy metida en la historia de Cuba. Ya me recordé el nombre del barco, era militar el que explotó en La Habana, se llamaba el Maine. ¿Y fue el coincidente en época? El Maine, claro, famoso. No, ese fue antes de la guerra hispanoamericana. Ah, en 1898. Hace poco estuve leyendo algo. Estaban peleando con España. No, la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No había empezado la guerra. La prueba es que el barco estaba enfondeado. Ajá, allá, allá. En lo que leía era, a propósito de la historia de Filipinas, ¿verdad? Que hay todo un ocultamiento de la barbarie americana en Filipinas, y entonces ahora se está resucitando, se retribuye. Los exagerados dicen que un millón de muertos, pero a la represión norteamericana. Pero antes de eso, la búsqueda de Estados Unidos de una razón para entrarle a la débil España, entonces, cuenta, digamos, ahí se incluye ahí una provocación, una provocación perpetrada por los mismos norteamericanos, supuestamente con esa explosión del Maine, que les dio un elemento importante para combatir a España. A propósito de las Filipinas, posteriormente a eso, ahí se desarrollaron movimientos guerrilleros feroces. Claro, tremendo. Y eso dio origen a un libro muy interesante que hace un análisis de la guerrilla filipina que se llama La Guerra de la Pulga, donde justamente empiezan a replantearse los problemas de la lucha insurgente y de los movimientos guerrilleros, y de ahí en adelante empieza ya a desarrollarse una literatura que analiza la guerra de guerrillas como una forma de lucha. Pero La Guerra de la Pulga se convirtió en una época, en un clásico de lectura, porque eran como experiencias de la lucha que se publicaban para que la gente aprendiera a hacer guerrillas, seguro. Pero lo que pasa es que... Para que Mao aprendiera, pero Mao publicó un libro sobre las guerrillas, ¿sabes? Tiene un montón de cosas. Sí, sí, sí. Es que en la... Pero esto es anterior a Mao. En la reivindicación filipina lo que pesaba mucho, la circunstancia de que a Cuba se le había dado la independencia, se le había dado, no se le había reconocido. Se le había reconocido. Porque, claro... La lucha venía desde el año 869. Y quién sabe cómo les habría ido con los mambises, ¿verdad? Pero no hicieron lo mismo con Filipinas. Y hay una famosa... Ayer no recuerdo el nombre del presidente de los Estados Unidos, que a un grupo de pastores protestantes, no sé cuál grupo, se declaró que los filipinos no eran aptos para el autogobierno. Y, claro, eso provocó en Filipinas un resentimiento muy grande. Pero bueno... A propósito de la guerra de Cuba, esa lucha por la independencia, con el grito de Yara, en 1869 en adelante, que se desarrolla esa lucha de los mambises y eso, que es muy importante. Y la prensa costarricense, que no era muy diaria en esa época, desde esa época también, en 1879-1970, empieza a dar breves noticias de los sucesos en Cuba. Es muy interesante cómo aquí la prensa va siguiendo de cerca el proceso de la lucha por la independencia de Cuba. Un domingo de estos pasaron un cortometraje, digamos, sobre el primer viaje de Fidel a Nueva York, donde hace su primer discurso ante Naciones Unidas. Que fue a jugar a Harlem. Sí, no, no, ese fue el segundo, cuando se hospedó en el Hotel Teresa. Hubo un problema tremendo. No, este fue el primer viaje. Mal, perdón, en ese viaje cuando va a Harlem se quita la camiseta para demostrar que iba sin chalecos. Sí, demostrar que no tenía chalecos. Sin chalecos de bala. Pero eso lo hace en el avión. Es decir, hay un... No, no, en la calle. No, bueno, pero en este cortometraje le dice a alguien de los periodistas que sí es cierto que él usa chalecos. Entonces se desabotona y dice, vea el chaleco que usa, un montón de pelos. Y entonces, es una imagen interesantísima porque es el Fidel joven, bromista, simpático, nada agresivo. Un personaje interesantísimo. En el segundo viaje ya es Canoso, ya es otro personaje. Un poquito a la defensiva de los norteamericanos. Pero muy interesante. Es una hora sobre Fidel. Se llama Un viaje con Fidel. Interesantísimo. Un sobreviviente. Yo puedo a veces por un viaje como de 50 años. A contar los presidentes de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Estados Unidos, que pasaron, que se murieron antes. Y que lo denunciaron y se murieron. Desde Eisenhower hasta Obama, ahí está presente Fidel, aunque digamos en este momento no esté gobernando. Sí, sí, sí. Pero ahí está. Sí, sí, sí. En el caso nuestro igual. Pero ahí van. Fidel tiene 89, 88 años, de acuerdo con la cuenta que... Porque yo me acuerdo cuando yo iba a Cuba, tenía que ir constantemente a las reuniones de Namucar, que me dijo, somos casi de la misma edad. Y le dije, sí, yo lo conocía a usted. Y me dijo, en la Zodapala. Le digo, no, esa fue otra vez, que en la Zodapala, él iba a la Zodapala. No, cuando la invasión del 55, en la escuela Perú, estaba el, el, digamos, el grupo director, el estado mayor del gobierno de Costa Rica, que estaba mandando los pilotones, etcétera. Yo venía del, de Guanacaste con un mensaje para esta gente y cuando llegué a la escuela Perú, en una banquita, a la entrada, a la mano derecha, había nueve muchachos, entre los cuales estaba usted, le dije, era imberbe, jovencitos. ¿Quién? Fidel. Ah. Había traído ocho muchachos universitarios para incorporarse a la defensa de Costa Rica y pelearon y todos fueron. Esa parte no la conoce casi nadie. ¿Hasta ahora? Sí. Yo tampoco. Ah, bueno, a mí me tocó estar con ellos. A mí alguien desde la juventud liderazgo. Él era dirigente estudiantil, pero en el 55 de pronto estaba preso todavía. No, no había salido. Pero él sale a México. Bueno, claro. Él es capturado en el 53 en el asalto al fuerte Moncada. Sí, pero lo soltaron. Pasa uno, dos años preso y después sale. Bueno, yo, esto es una experiencia personal. No, no, por eso, por eso es interesante el dato. Yo conocí a alguien que contó la presencia de Fidel aquí en esa época. Sí. Bueno, era un mocetón conspirador. Sí, 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 sí. Había estado también en aquel en Luperón. En Luperón, claro, claro, en Colombia. Y le tocó estar en el asesinato de Julio César Gaitón, solo que él estaba como participante a favor de Gaitán, obviamente, viendo aquello, porque era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Cuba. Me enredaste, Gaitán, se llamaba, llame, señor López. Lieser. Jorge Lieser. Jorge Lieser. Jorge Lieser de Gaitán. Sí, sí, sí. No, no es un tipo muy interesante, al final de cuentas. Sí, claro que sí, en la historia, pero es que van relatando los aspectos históricos, cómo predomina la figura de él, y cómo va modificando su pensamiento con los años. Sí, se va, claro, madurando. Y él lo reconoce, lo dice. La capacidad de trabajo de él. Sí, tremendo. Y la capacidad de lectura. La capacidad de lectura la refleja García Márquez en una ocasión en que visita La Habana y lo invitan a hacer un viaje a Pinar del Río, no sé dónde, larguísimo, y ese día le entrega García Márquez a Fidel uno de sus nuevos libros. y viajan, Fidel viaja de noche por tierra y cuando van a desayunar ya habían leído el libro. No, no, pero hay algo... Entonces García Márquez cuenta eso como una anécdota, digamos, de sorpresa, digamos, que el tipo había pasado toda la noche leyendo el libro para ir a desayunar con él. Cuando él, en el segundo viaje, en el segundo viaje, en la delegación a Roa, que estaba embajador ahí en las Naciones Unidas. El canciller de la dignidad lo llamaban cuando vino aquí a Costa Rica. También llamaron así... Eso no lo dijo Krochev, eso lo dijo José Martí. Dice, ¡aja! Yo me sabía ese discurso de memoria. También llamaron al canciller de la dignidad a un gran costarricense que fue el primer rector de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Alvarado Quiroz, cuando fue canciller en la década del 20, porque era un hombre antiimperialista. Pero dime este cuento. Muy interesante. En esa delegación iba Carlos Rafael Rodríguez y cuando está hablando en el discurso, Miguel, cuando regresa, le dice, ¡oye, Carlos Rafael, te mentaron la madre desde la gradería! ¡Lo oíste! Tenía unas carajadas buenísimas. Te mentaron la madre de la gradería. Ese era un hombre también muy talentoso. Estuvo en los últimos años. Raúl Roa, claro. Fue igual que el canciller Toriello de Guatemala de la época de la Revolución de Octubre de Arevalo y Ármenes. Ese es otro personaje. Ese sí lo conocí yo y lo traté. Interesante. Yo no lo conocí también, pero sí, yo ya era un carajillo. No, no, yo en esa época no, lo conocí ya viejo, obviamente aquí en Costa Rica. Como quiera que sea, ustedes son un par de carajillos. Varias veces, varias veces que vino a Costa Rica Toriello. Vos sos un poco menos carajillo. Yo una vez lo vi en México. ¿Qué más carajillo? Sí. Había un, hubo un... Un carajillo le dicen al café negro en Venezuela, el carajillo. No me acuerdo. Un carajillo, sí, el café con leche. Un carajillo. Carajillo, carajillo. Sí, sí, así le dicen. No sé por qué, pero yo no me acuerdo de un carajillo. Un carajillo es un diablillo. Sí, sí. No, yo creía eso. ¿Vos sabes qué carajo era el diablo? Y se me iba a metir. No, pero se me iba a metir. Algo tiene. Y vas a decir de Roa. Ah, no, de Fidel, de él, que hace Fidel, que estuvo en años ya muy avanzados, más recientes, un ministro de Relaciones Exteriores que era muy bajito, se llamaba, ah, pues se tiene un apellido muy gracioso. Eran muy jóvenes, te paso, los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba. y entonces, en una ocasión, estando en una reunión con el canciller de México, creo que era, Fidel Castro le hizo la broma, este ministro de él, de decirle al, al mexicano, fulano de tal, es que ahorita, lástima que se me olvide el nombre, porque es un nombre muy gracioso también. Fulano de tal, no podía entender eso, porque no existe, tiene el cerebro muy cerca del trasero. Claro que nosotros... Oye, esa, cuando estuvo aquí Raúl Roa, que fue en una asamblea de la OEA, sí. Yo estaba ahí, jovencillo, haciéndole barra ahí, en el teatro nacional. Él hizo ese discurso extraordinario, y un venezolano, no me acuerdo cómo se llamaba, el canciller de Venezuela, fue el que lo rebatió, que fue también brillante, el venezolano, este no me acuerdo cómo se llamaba. Fue donde dijo don Pepe, no me acuerdo si fue en la clausura, o en medio y tal, que dijo que... que la justicia era el único... ¿cómo fue que dijo? Ah, sí, la justicia es el único medio liberador de la violencia. Esa frase muy interesante, que lo aplaudieron enormemente. A mí la revolución del 55, me agarró en Ciudad Quesada. Puchica, que fue donde entró, donde entró, ¿cómo se llamaba? Miguelito Ruiz, con su gente. Yo estaba visitando allá, mi tío Gilberto de la Cruz, y su esposa, él, no la hace, que eran farmacéuticos, que estaban ahí, desde el año 48. y pasando yo vacaciones allá, cuando se vino la revolución. Y recuerdo un día que pasó un avión, ya no recuerdo, si ametrallando o tirando balas por ahí, y todo mundo a un hueco que había hecho mi tío abajo del comedor, ahí nos tiramos todos, o nos metieron, o nos tiramos, nos metieron ahí. Si así empezó la revolución, es decir, la invasión del 55, empezó con el ataque de Miguel Ruiz a Ciudad Quesada. La tomó, la tomó durante, ¿qué? Por lo menos una semana. Bueno, yo estaba ahí en un hueco, debajo de los puro comedor. Son detalles como que la gente ya, bueno, no se viven dichosamente, no se viven aquí guerras de ese tipo, ¿verdad? Pero en las pocas experiencias deberían recogerse. Yo estaba en Cuba y una de las cosas que observé fue que la invasión en sí generó en Cuba mismo una gran reacción a favor del gobierno constitucional de Costa Rica. Pero no era... Estaba de presidente, no se llamaba, que le mandó el montón de armas. No, no, no. No, 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 no. Estaba Batista. Batista, la dictadura. Batista. Ah, no, el 55. Sí, claro. Batista dio un golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Del 52. Y él... ¿Quién fue el que más... Y la gente aprovechaba... Aprovechaba en la calle cuando podía... Eso para expresarse, pero se expresaba favorable a, bueno, a Figueres y al gobierno de Costa Rica como una muestra de oposición que era muy fregada en ese entonces. Era en Cuba, no era. Y todavía, cuando hubo una conferencia en Panamá, la conferencia interamericana o en Panamá posteriormente, creo que como menos de un año después o un año después, pasaban noticias en el cine, cosa que ya no se hace porque ahora es televisión. Sí, claro. Y entonces, yo recuerdo, estaba en el cine en Navarra y aparecen las noticias de esa reunión y era un noticiero americano, en español, pero americano. Y entonces se ve aquella escena donde Figueres vuelve a ir por otro lado para no darle la mano a Batista. Mira, se armó un zaperoco ahí de la gente aplaudiendo y... aplaudiendo a Figueres. Sí, claro. Que la gente del cine tuvo miedo de algo y encendieron la luz para que la gente se callara. Oíme, a propósito de los movitons, o sea, los anuncios. Móviles. Sí, movitons. Que antes de las películas daban las... A mí nunca se me olvida durante la guerra del desierto cuando estaban los... Los Comanches. Africa Corps. Ah, África Corps y los ingleses que al principio estaba Uchileca, Uchileca, no me acuerdo cómo se dice, cómo se pronuncia en inglés británico, que lo llevaban como para atrás pero horrorosamente. Y entonces entró Montgomery, cambiaron por Montgomery que empezó a arreglar la cosa y Alexander. Y entonces salía en los comentarios de Moviton, salía un carajo flaquillo así con el micrófono agarrado y decía comentario de Atalaya, de la BBC. Nunca se me olvida, yo me aprendí hasta la voz. Una vez en un programa me puse a imitarlo y me acuerdo que el Rodrigo Furnía se cambió conmigo. Me dijo ¿cómo te puedes imitar? Me hacía mucha gracia las tropas del general Montgomery han hecho retrocederas. Qué horror. Y me acuerdo de este cuando empezaron con la con aquella canción que los alemanes les ponían precisamente al African Corps de Lili Marlén ¿Cómo se llama? Lili Marlén Lili Marlén Sí, así se llama. Y entonces resulta que en media guerra los ingleses les encantó y entonces iban todos los ingleses y los alemanes cantando lo mismo. Curioso. Lili Marlén Como debieron hacer los al principio. Tan, 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 tan. Ah, no, ese no, ese es de otra cosa. A propósito, otra vez de Batista. El primer gobierno de Batista fue un gobierno muy progresista y era dentro de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial en una situación muy parecida. La revolución de los argentos. Muy parecida a la de Costa Rica. El gobierno de Batista se alianza con los comunistas. Y el secretario general del Partido Comunista en esa época Blas Roca llega a ser ministro de Trabajo. Yo conocía a Blas Roca personalmente. Y el gobierno Batista hace la constitución del 41 que es muy importante la constitución política del 40. Y el código de trabajo que influye también en la reacción de códigos de trabajo de América y el de Costa Rica que es del 43. Esa constitución del 41 cuando Fidel triunfa contra Batista en la segunda etapa de Batista la dictadura restablece la constitución del 71 ¿De cuál? Del 41 y aún cuando la revolución la declara una revolución marxista-leninista en el año 61 la constitución liberal de Batista sigue existiendo hasta el año 76 que cambien la nueva constitución donde ya ponen a Cuba como un país socialista. Eso da una idea de la fortaleza de esa constitución en valores democráticos y estructuralmente republicanos que hace funcionar a la revolución socialista de Cuba bajo la cola todavía de un modelo estrictamente republicano democrático tradicional. de que Cuba era un modelo en América en América Latina por lo menos no solo porque todo el mundo se fijaba en Cuba qué pasaba sino por sus revistas en Bohemia y carteles y tenían una influencia tremenda competían con los argentinos y por sus casinos y por sus casinos bueno ya eso fue el final el final que va a propósito cuando yo llegué a Cuba en el 50 La Habana era un prostíbulo y un casino no, si así era claro bueno es que yo quería porque duró muy poquillo fíjate que era en el 50 y ya estaba eso había llegado al colmo de la corrupción el desastre y la constitución era en el 41 había un lugar famoso en La Habana no sé si tuviste noticias de que se llamaba La Campana de eso hablamos después ¿la qué? La Campana 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 Gracias por ver el video.